¡Hola, hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Segundo episodio de Don Stapsu... El del náufrago, ¿vale? Voy a poner un momento en pausa para explicar antes y así no pierdo tiempo del día. Bueno, resulta que en el anterior mapa, en el mapa del primer capítulo, dije, bueno, me voy a ir de esta isla y me voy a la... ¿Por dónde lo dejamos? Vamos. Me voy a ir de la isla donde la dejamos y vuelvo a mi casa y a mitad se hará de noche y enciendo la antorcha en la barca. Pues no, no se puede, ¿sabéis? Morí por culpa de la oscuridad y no se puede encender la antorcha mientras estás en la balsa. Bueno, aquí estamos en el día 2 y tenemos lo que va siendo nuestra isla principal donde he aparecido, ¿sabéis? He aparecido aquí. Está chula, no hay gran cosa, pero bueno, está chula, sin más, ¿sabéis? Y me he ido a buscar otra isla y en esta isla sí que tenemos monos. Creo que, no sé si tenía telarañas esa en la putada, creo que no. Ya no me acuerdo. Aquí hay una zona de magma que no sé para qué sirve y hay una piedra de resucitar. Ahora la miraremos, hay unas abejas y poco más. Un bioma, tiene diferentes biomas este. Y bueno, vamos a ver, acabo de hacer lo que va siendo la hoguera aquí y tengo hecha la máquina de la ciencia. La máquina de la ciencia había cogido también, he cogido muchos recursos el primer día y lo que quiero hacer es la granja básica. Necesito dos pastos cortados, ¿vale? Vale. Dos pastos cortados, vamos a coger un poco más de pasto y me amolaría coger y empezar a cultivar lo que va siendo cosillas de por ahí, ¿sabéis? Como bits, árboles y todo lo que haya en la otra isla, como por ejemplo... Nada, que todo lo tengo allí. Todo lo tengo allí. Sí, todo lo tengo aquí. Vale, perfecto. A ver, me queda una pepita de oro. Había hecho un cofre también. Voy a hacer un cofre. Vamos a hacer la granja básica. O es que... No sé si voy a hacer la granja básica. Bueno, ya la he hecho. Pero me gustaría hacer granjas mejoradas, ¿sabéis? Pero ya tengo la granja básica hecha, así que la vamos a poner aquí. Nuestra zona de cultivo, pues la voy a poner por aquí, ¿no? ¿Qué tal que así? Tengo que talar esos dos árboles. Bueno, voy a hacerlas aquí y ya está. Esta granja básica la terminaré eliminando. Y lo que voy a hacer es ponerle, plantar una semilla. Y crecerá ahí un cultivo aleatorio. Bien, ¿qué más necesito? Necesito una pala. A ver si puedo refinar. Ya puedo hacer el cofre. Sí, guay. Porque tengo tablas suficientes. Es que me he puesto a pillar mogollón de árboles y de todo, ¿sabéis? Vamos a poner el cofre aquí. Vamos a poner un cofre para los cultivos también. Pero el cofre general lo pondremos aquí. Talones de madera. ¿Me da para hacer otro cofre? Sí, pero bueno. De momento no lo necesito exageradamente. La vara de mejillones me molaría hacer y me molaría seguir haciendo granjas. Pero voy a hacer la pala, tíos. A ver, pala. Aquí, una pala. Vale, ¿qué vamos a hacer con la pala? Pero me interesaría hacerlo... Bueno, lo voy a hacer ya. Voy a coger, a cavar los pastos, los voy a recolocar al lado. Ahí al lado, ¿sabéis? Vamos a ver. Eso los cogemos. Ahí, perfecto. Y de arbolitos también me molaría, también. Sí. Vale, creo que crecen cada dos días. Vuelven a crecer, ¿sabéis? Esto, los arbolitos y los pastos. Cada dos o tres días. Hay algo que no me acordaba, que estuve jugando en Twitch con dos suscriptores en Altogether, ¿sabéis? Y al décimo día vienen perros a jodernos. Entonces sí que habría que coger y hacer unas lanzas. O algo parecido, ¿sabéis? Y a ver, ¿qué se necesitaban para las trampas? Para coger cangrejos, ¿vale? Vamos a hacer una trampa. Vamos a ponerla aquí, en un sitio donde salgan cangrejitos. Aquí hay un... Creo recordar que vi bastantes cangrejos en esta isla. Se están pegando lo que van siendo las abejas con las serpientes, pero vamos a dejar a esta trampa aquí. Y vamos a poner fuego, leña al fuego. Vale, perfecto. Vamos a cocinar. A mí me viene bien, entre comillas, que se peleen los monstruos. Vaya, me acabo de comer esa valla. Vamos a cocinar también esto. Me viene bien que se peleen, porque así no gasto yo mucho esfuerzo, ¿sabéis? Y cojo los recursos que van tirando, ¿sabéis? Entre sus peleas. Maléficas. Vamos a añadir más combustible. Vamos a poner aquí esto. A ver. Para plantar. Vamos a plantar aquí. Vale. Plantamos, plantamos. ¿Qué cojones hay? ¡Hay un conejo enorme! Acabo de ver un conejo enorme, tíos. Vamos a plantar arbolitos aquí. Y así los tenemos a mano, tíos. Y no tenemos que ir buscando cada dos por tres. Vamos a plantar esto. Esta va a ser una megabase que te cagas. Vale. Podemos echarle abono, fertilizar. Vamos a fertilizarlo. Igual sí que lo deberíamos fertilizar todos. Y lo fertilizamos con el abono este. Con la caca del mono, ¿sabéis? Vale. Aquí plantamos. Perfecto. Necesitaría coger más alimentos. Aquí. Vale. Lapas. Vamos a cocinar las lapas y vamos a comer, porque estamos algo fastidiados de hambre. Voy a traer este árbol. Que me molesta. Vale. Hoja de palma. Nada. No sé para qué sirve aún la hoja de palma. Y vamos a dejar... Bueno, vamos a terminar de plantar esto y ya está. ¿Ves? Y vamos a ir a la otra isla a ver si pillo caca de mono. Y vamos a mirarla un poco más. Porque la vi... Se la vi. Vi la isla un poco por encima y me lo dejé algunas cosas como la piedra de resurrección. Ahí por hacer. No sé si puedo hacer la valcha ya. El náutico. Un bote de remos. Necesito cuatro de vid. Cuatro de vid. Que lo cogemos con el machete. ¡Coyo! Vale. Eso es un dash como Dios manda. Vale. Perfecto. Vamos a coger cuatro de vid y vamos a hacer esa barca, tío. Esa balsa. Y el conejo gigante ese me ha dejado todo rayado. Pues ya tenemos. Vamos a la orilla. A ver qué podemos hacer. Igual con esta balsa. No sé si funcionará el bote de remos. ¿Funcionará? Vamos a ver. Necesito una máquina de la ciencia para crearlo. Pues vamos aquí. Lo creamos. Vamos a coger más latas. Aún está el fuego. Así que lo vamos a aprovechar para cocinar. Y nos lo comemos. Ya, 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 ya. Vale. Bote de remos. Bueno. Tampoco es gran cosa, ¿no? Este bote. Pero mejor que la balsa que tenía. Bueno, que sigo teniendo ahí. Ponzoñosa. La tengo aquí. Vamos a hacer el bote de remos. Vamos a montarnos. Vale. Vamos. Aquí vemos que le podemos meter como que un timón y una luz, ¿no? Incluso va más rápido esta balsa. Buah. Va cien veces más rápido. Vamos a coger el alga marina. Por cierto, me he hecho una hoguera allí. Ya de paso en la isla de allí. Para que no me pase el mismo problema que he tenido antes. Remar agua de vida de langosta. Esto creo que necesitamos. Y ahí hay mejillones. Remar a mejillones. Necesitamos. A ver. En alimento, en comida, la vara de mejillones. Sí que la vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Aquí hay mucho cangrejito. Aquí era donde había mucho cangrejito. Vale. Activar piedra de resurrección. Ahora si me matan, resucitaré aquí. Sí. Vale. Vamos a investigar. Vamos a coger más arbolitos. Hay más piedras. Perfecto. Vamos a coger semillas y vamos a coger el bambú. Porque creo que ya puedo hacerlo de la vara tranquilamente. Sí. Dos bambú y uno de bit. Vamos a cogerlo. Vale. Eh. Doblones. ¿Para qué coño quiero yo doblones? ¿Será para el rey? Mensaje en una botella. ¿Será para el rey? Ahora la leeremos. ¿Será para el rey? Y aquí botella vacía. ¿Será para el rey cerdo o algo? ¿Sabéis? Nada. Esto lo tiramos. Voy a coger la bit. A ver. Ya empiezan, tío. Vale. Vamos a hacer la vara de mejillones. Una máquina de la ciencia necesito. Vamos a leer el mensaje. Anda. Hay como un tesoro aquí. Hostia. Pues se me ha revelado la isla. Mola un tajo. Entonces. Pues voy a ir para allí ahora. Sí, 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 sí. Iremos al día siguiente. Allí. Vamos a ver si hay cacota de mono. Que desgraciadamente no va a haber. Voy a atalar de esto. Voy a aprovechar. Voy a atalar más. Qué majo los monos. Quiero decir que no estoy dispuesto a morir otra vez, ¿sabéis? Me da igual lo que pase. Pero yo no voy a morir más aquí. Bien, pues nos vamos a ir. Si no soltáis caca, tíos. Es que... Mandrágora. Las mandrágoras. Ostras, no me acuerdo cómo se cogían. Pero las mandrágoras las cogíamos. Y restauran mucha salud. Es como que te dan vida. Mogollón de vida. Incluso... No sé qué más podía hacer. Pero estaba muy guay la mandrágora. Esta. Ahora me persigue, ¿sabéis? ¿Puedo hacer un cofre aquí? No. Hostia, le he dado al mono. Se está cabreando el puto mono, ¿eh? Me voy a quedar aquí, tíos. Voy a atalar árboles. Cabreado el mono. Pero ya ves tú lo que me importa a mí, ¿sabéis? ¡Que te calles! ¡Coyo! ¡Qué maldás! ¡Oh! Ya vendré yo... Ya vendré yo a por caca de mono. Porque me parece... Les cuesta soltar. Entonces iré viniendo de vez en cuando. Lo haré fuera de cámaras. Porque si me tenéis que ver... Viniendo todo el rato a ver si hay cacas de monos. Pues no creo que os estimule, ¿sabéis? La botella vacía está. Nos la vamos a llevar. ¡Cállate, cállate, por favor! Y molaría hacernos una pala, ¿no? Sí, la pala. Vamos a ver. Vamos a hacernos la pala y vamos a descubrir esto. Arena. Arena. Y... Nada. Solo hay arena. Pues nada. Pues vamos a coger la arena... No, la vamos a dejar aquí. Vale, vámonos. Vámonos. Vamos a dejar la botella también. Porque si veo una alga marina... Voy a necesitar... Cogerla para hacer la pala de los mejillones. Vamos a dejar cosas en lo que va siendo el cofre y vamos a descubrir esa isla que hay ahí. Igual es mejor que esta de los monos. Y la mandrágora por culera. Vamos a ver qué almacenamos. Vale, vamos a hacer lo que va siendo lo de la mejillonera. La vara de mejillones. Es que me interesa ver... A ver cómo hago yo... Cómo se cogen los mejillones, ¿sabéis? Remar guarida de langosta. De verdad que se lo voy a clavar a esos mejillones, dice. No, la langosta... Hombre, si se llama de mejillones, vara de mejillones no va a ser para langostas. ¿Sabes? Aquí hay unos mejillones. Vamos a ver. Plantar vara. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Me pregunto si serán de Bruselas. ¿Y ahora qué hago con los mejillones, ¿sabes? Bueno, pues he visto una vara de mejillones y no sé para qué cojones son los mejillones. Bueno, igual investigamos más adelante sobre... Joder, tío. Estoy... Que me muero de hambre, ¿sabes? Me voy a comer esta alga. Aunque cordura me quita. Me quita cordura al comer esta alga. Aquí hay unas corales que no me parecen muy idóneos, ¿sabéis? Pues sí, guay. Remar a cardumen. Una caña. Una caña de pescar necesito. Remar hasta recife coralino. Minar. Vale. Cogemos corales. ¿Esto se come o qué cojones? Material de construcción viviente. Mira. Qué cachondo. Vale, pues al lado de nuestra isla tenemos bastantes cosas, ¿no? Mira, hay un pájaro que se está comiendo el alga. ¿Dónde está...? Vale, aquí. A la derecha. Sí, pues nos ha tocado un buen sitio, ¿eh? Me parece. Voy a tener que comer más. Algas, este tío come mucho, ¿eh? Nuestra plantación de vallas. Pero, lo dicho, necesito fertilizante, tío. Está haciendo de noche y me van a reventar. Vale, vamos a salir. Vale, lapas para comer. Bueno, una isla muy pequeña. Comer y sanidad menos 10. A ver. La X está abajo. Un sombrero pirata. Ahora nos lo ponemos. Hacia, vacía, vacía. Vale, huesos. Vale. Vamos a ver. Examinar X del tesoro. O sea, lo pone con 3 huesos. Vale, vamos a plantar aquí una fogata. Así cocinamos. Y comemos, ¿sabéis? Vamos a coger algas marinas. Aunque no me estimula, me gustaría guardarlas. Pero sirven para comer. Y nos lo vamos a comer. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Esto es una pala, ¿no? Lo van a sacar. ¡Col! ¿Son 3? Con 3 no sé si jugármela. Vamos a ver. Con una, sí. Vale. Me cago en la hostia. Bueno, hace poco daño. Pero no me motila. No me motila. Ni me motiva tampoco. Vamos a ver. A ti te mato ya. Así. Vale, perfecto. Esa carne. Esta carne, la de... Carne de monstruos se la voy a dar a los monos, tío. Vamos a coger fragmentos óseos. La vida, bueno, no me ha bajado tanto de 150. Gema azul y 3 doblones. Vale. Pues los cogemos todo. Y el cofre este, pues lo vamos a romper, ¿sabes? No tengo un mazo. Construir un mazo necesito 3 de piedra y de esto. Podría cocinar la carne de monstruo y comérmela, pero no. No me estimula, ¿sabes? Pues nada, esto se queda aquí sin romper y ya está. No se puede cocinar el coral, vale. Pues nada, aquí poca cosa hay en esta isla. Vamos a ver por aquí. Nada, no hay nada. Ya le está creciendo la barba a nuestro piratilla. Vale. Pues vamos a la base a ver qué más podemos hacer. Y vamos a ver si hemos capturado a un cangrejo. Ah, hablando de cangrejo, vamos a ver si podemos hacer más trampas. Sí, podemos hacer más trampas. Con 6 de hierba de estas, de pasto. Vale. Guay. ¿Sube y baja el nivel del mar por lo que estoy viendo? A parecer sí. Molaría hacer la olla de barro, porque tengo un mod que te da las recetas ya directamente de los ingredientes que necesitas hacer para X comida, ¿sabéis? Y necesitaríamos piedra labrada, que con eso necesitamos minar minas. Y luego carbón, que se hace incendiando lo que va siendo los árboles, ¿sabéis? Me voy a comer esta alga. Y voy a necesitar hacer otro cofre, tíos. Vamos a pasar por lo de la vara de las mejillones. A ver qué pasa ahí. Imagino que pone la vara, ¿sabéis? Los mejillones se van incrustando en la vara. Y los podremos recolectar después. Es lo que yo saco en conclusión de esto. Vale, vamos a salir ya aquí. Vamos a minar todo. Lo posible. Cuando dejemos a doblones, vamos a coger piedras, tío. Vamos a cocinar. Vale. Y vemos que de nuestro cultivo hemos cosechado una patata. ¿Puede ser? Patata dulce. Vamos a plantar otra cosa. Vale, la patata dulce la vamos a cocinar y nos la vamos a comer también, tíos. Más 12 de hambre y 3 de vida. Vale. Que nos toca por hacer piedra labrada. Que eso es en refinar piedra labrada. Necesitábamos 3, ¿no? Justo tenemos 9. Vale. ¿A dónde está aquí? La olla de barro. El de estiércol, olla de barro. Y necesitamos carbón. ¿Cómo hacemos el carbón? Pues ya os lo he explicado antes. Vamos a quemar algunos árboles. Y de esos árboles saldrá el carbón. Ya lo veréis. Ahora lo vais a ver. Vale, me quemo. Vale, vale, vale. Que no se incendie el puto bosque, por favor. Vale. De momento no se incendia. Luego volveremos. Voy a coger la trampa esta, tíos. Y las voy a recolocar por aquí. A ver si cae algún cangrejo, tíos. Por aquí. Al lado de la cueva, tíos. Del cangrejo. Vamos a comernos unas lapas. Vale, pues ya... Ya, 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 ya. El hacha, vale. Ya se han incinerado lo que van siendo los árboles. Y cogemos el carbón. Y aquí lo veis, el carbón. Ya, necesito otro cofre, tíos. Sí. Estructuras, cofre, tres tablas. Tengo una. Vamos a refinar dos tablas más. Necesito talar árboles. Sé usar la pala para quitar el toco en este. Vale. A refinar tabla. Y vamos a hacer... El otro cofre. Vale. Estructuras. Y un segundo cofre, porque es que si no... Vale, aquí vamos a dejar las corales. Vamos a dejar... Los doblones y la piedra azul. Vale. Igual tengo que incendiar más, porque necesitábamos seis y tenemos cuatro. Es que también he hecho árboles pequeños. He incendiado árboles pequeños, pero es que tengo miedo de que se me incendie todo el puto bosque, ¿sabes? Vamos a ver. Qué bien, qué guay. Vale. Bueno, las cenizas las vamos a coger ya que estamos. Bien. Cinco y seis. Vamos a hacer nuestra ollica de barro. Qué guay, qué chachipiruli. Bien. Voy a meter aquí un tronco que se va a hacer ya de noche. Me cago con las serpientes de los cojones. Cana de monstruo. Y que me ataca. Vale. Vale, perfecto. Otro tronco de madera. Y vamos a hacer la olla de barro. Olla de barro. La vamos a hacer aquí. Aquí mismo, a la derecha. Me gusta ponerla aquí. O aquí. O aquí. 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 Vale, con la olla de barro ponemos aquí alimentos. Tiene como cuatro... Podemos predecir la comida que vamos a hacer con el mod que os he comentado. Ponemos aquí lo que va siendo cuatro alimentos y ya te cocina luego un tipo de comida, ¿sabéis? Lo que pasa como ahora no tenemos nada. Este tío es que voy a tener que hacer... Voy a tener que comerme carne de monstruo, ¿sabéis? No me he motivado nada. O semillas, a ver. Esto no me entra nada aquí. Pues nada, me voy a comer unas semillas, ¿sabéis? Para sobrevivir esta noche. Se me ha jodido el sombrero de pirata, tío. Y no me he dado cuenta, ¿sabéis? A las serpientes, tío. Pero están desembarcando como en Normandía. ¿O qué? ¿Esto qué es? Las conchas marinas estas para qué deben servir, ¿sabéis? No las puedo ni abrir. Entonces, tiene que haber aquí comida, caña de pescar. Pero necesito dos telarañas y no he visto ninguna araña aún. Pelota atontadora de monos. Paraguas. Un cuento curativo. Brújula de antiveneno. Mochila de palma. Ah, pues puedo hacerme una mochila. No, pero me puedo hacer otra mochila con... Vale, me voy a hacer otra mochila. Joder, tengo que comer semillas, tío. ¿Qué, qué, qué? Qué cutre, tío. Joder, bien pesados. Vamos a ver si he cazado un cangrejo, tío. Me molaría cazar un cangrejo. Hay otra trampa, que es la trampa de... De pájaros. Joder, otra semilla voy a tener que comer. Esto es muy jodido, ¿eh? En cuanto al hambre, tío. El mapa este en que me mataron, que tenía 100.000 millones de vallas, tío. Ese molaba. Ese molaba. Lapas. Vamos a comer las lapas. Y aquí no pica ningún puto cangrejo, ¿sabes? Voy a dejar las conchas marinas aquí. Voy a dejar también las cenizas. Y nos vamos a ir al otro lado. Y ya me molaría coger y... Y descubrir lo que va siendo otra isla. Mirad, allá había un cangrejo. Eso es. Ya era hora, tío. Vamos a colocar otra trampa. Por aquí. Vamos a cocinar. A ver si se cocina con solo... No, necesito... Semillas no valen, ¿no? Necesito poner más carne. Son cuatro en total, tío. Vamos a asesinar al pobre cangrejo, tío. No ha hecho nada. Lo estoy asesinando. Vamos a... Añadir combustible. Lo cocinamos. Bocado de pescado. Ahí nos da 12 de hambre solo, tío. Buah. Qué podrio. Prefiero comer flores, ¿sabéis? Vamos a la otra isla. Y lo que voy a hacer en la otra isla... Es coger las plantas de vallas que hay ahí... Y las voy a replantar aquí en mi zona, ¿sabéis? Vamos a ver cómo va nuestra vara de mejillones. Lo ideal sería rodear toda esta isla de varas de mejillones, ¿sabéis? Mirad, recoger mejillones. Qué guay. ¡Ah, y ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Madre mía. Pues es algo laborioso lo de... Lo de coger mejillones. Porque si tengo que hacer 100.000 varas... Buah. Todo para un mejillón, ¿sabéis? Si este se divierte cuando coge una... Una ola. Pero no me hace ni puta gracia. Porque ya el barco está a 170 de salud casi. Vamos a salir rápido de esto y vamos a cocinar los mejillones, tío. Eso es. Cocinar y dan 12,5 de hambre también, tío. Es una bazofia esto. Vamos por aquí. Me cago en la leche. Quería hacer una bolsa, tíos. Mochila en una máquina de la ciencia. Vale, cogemos esto. ¿Se ha inundado parte de la isla o esto es una...? Voy a coger pasto. Ah, manglares. Aquí hay manglares. Vamos a coger... ¡Quinta aquí! ¡Me ha cogido las vallas, el cabrón! A ver, las voy a llevar a otra isla. Lo vais a joder. Voy a coger flores para comérmelas y para que me suba la cordura, tíos. Las flores... Sube uno de vida, solo. Vale, no. Quitan el hambre. Es un come flores, Wilson. Estos monos me tienen... Para las pelotas. Solo hay uno de vallas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de alimentos! Aquí hay paunas vallas y el mono me está persiguiendo. Y me coge... Me coge la plantación, tío. ¡Vete a tomar por culo! ¡Follo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Joder! Se ha enfadado. Ya ves tú lo que me importa a mí, ¿sabes? ¡Joder! Me ha jodido una plantación, tío. Uno de los cojones. La mierda también la podemos usar como combustible, pero no... Viendo que nos escasea, casi que no es recomendable, ¿sabes? Vamos a cocinar aquí. Vamos a comer porque estamos bastante jodidos, tíos. Vamos a alimentarnos a darse de semillas también. Por esto... Coño, el agua está inundando la isla, tíos. Tenemos un puto problema, Houston. Madre mía. Y estas inundaciones, ¿a qué se deben? Este juego es más jodido, ¿o qué? Vale. A ver, bicharracos. Tomad, aquí tenéis comida. No, me la he comido yo. Me cago en la... Bueno, da igual. ¿Soltáis cacas o no? Y se están apareando o algo. Voy a hacer una guirnalda de flores. Voy a coger aquí las flores y voy a hacer una guirnalda. Para que echen néctar. A ver, como cojáis algo, os doy, ¿eh? Darle a la serpiente, anda. Madre mía. Otros doblones, cabrones. Pero estos pillan de todo, tío. Nada, que van detrás mío. En esta isla no se puede pillar nada, machos. Con estos sinvergüenzas. No se puede pillar nada. Están pillando hasta la arena, tío. Tirar a tolar por culo. Me voy. Bueno, pues lo que vamos a hacer en el siguiente episodio lo voy a dejar aquí. Igual voy a... Por más recursos. Voy a ir a recursos en lo que queda del día a hoy. Y igual construyo algo. No lo sé, pero no creo. Pero el barco se está jodiendo. Así que voy a mirar a ver qué podemos hacer. Y en el siguiente capítulo, pues eso. Investigamos a ver si vamos a otra isla. ¿Vale? Chavales. Muchas gracias. Muchos besos. Cuidaros mucho que es importante. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chau, chau. 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 Gracias.